Bueno, 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 hoy vamos a hacer un hilo, vamos a recontar un hilo de uno de mis animes favoritos que es The Ad Note, porque si no lo sabéis, con The Ad Note hay mucha mandanga que contar, y quiero decir que con mucha mandanga hay muchas cositas, no solamente es el manga, sino que hay finales alternativos tanto en el manga, en el anime, como en las películas, luego las películas, la action, luego la telenovela que sacaron, luego el musical, hay muchísimas cosas de The Ad Note que vamos a ver en este vídeo, así que acompáñame por favor, que la vamos a ver todas. Me pongo en pequeñito y empezamos aquí, jeje, hilo de Ad Note, finales alternativos, música y ta-ta-ta, ¿vale? Vamos al lío. Comienzo por el gemenio de todo, el manga. Todo comienza cuando un estudiante encuentra una libreta con unas reglas, la persona cuyo nombre quede escrito en este cuaderno morirá. 12 tomos de historia canónica en la que luego se basarán muchísimos otros productos. No podemos olvidar tampoco el tomo 13, una guía de lectura, enciclopedia y biografía de los personajes. El tomo 13 es algo muy, muy, muy interesante, porque podemos encontrar un one shot, bueno, aquí lo cuento, que es el capítulo piloto de The Ad Note, donde se encuentra también un Dead Erased, que es un borrador que existía dentro del este, en el que se podían borrar los nombres escritos en la libreta. Y también tenemos otro one shot, que son como capítulos conclusivos, y podemos encontrar la historia de Nier, una historia de L, y lo más reciente, el The Ad Note actual, donde el cuaderno llegará hasta el mismísimo Donald Trump. Esto se hizo por un capítulo especial, bueno, todo esto es canónico, ¿vale? Todo esto ha pasado en el anime y es el canon que hay en el anime. ¿Qué es el canon? El canon, pues bueno, es todo aquello que se considera real, que considera que realmente importa y que es oficial por los autores, ¿vale? ¿Cuándo se asalta el canon? Pues cuando, para mi gusto, cuando los comportamientos de los personajes o de las bases de la serie que se asientan bajo el canon no se complementan o se comportan conforme a esa base. Quiero decir, para mi gusto, tú puedes cambiar el canon de una serie, o sea, puedes cambiar la historia de una serie totalmente, mientras que el canon, el comportamiento de los personajes, el alma de la serie que tú has establecido antes, se mantenga. Quiero decir, Light, por ejemplo, podría no encontrar la The Ad Note, ¿vale? Pero si el Light en su momento se comportara siempre como el Light que nos muestran al principio, eso sería algo canónico. Pero en el momento en el que Light, corrompido por la The Ad Note, vuelve a recuperar sus recuerdos y se vuelve a convertir en un capullo siendo presidente de Estados Unidos y decide, siendo presidente de Estados Unidos, pues coger inteligencia artificial o, o sea, rollo FBI, rollo, pues cosas muy tochas para averiguar X nombres y ponerse a matar a otro tipo de plan, eso sería canónico, porque sería parte y cosa que nos han enseñado dentro del comportamiento de Light. ¿Me explico más o menos? No, me enojeis en los comentarios y yo, si no os lo aclaro. Vamos, pues ya está. El anime cuenta con 37 capítulos y es muy fiel al manga, es verdad. Luego se hicieron dos Ovas, que son capítulos especiales directos a vídeo. En la primera temporada vemos de la visión de Dios, que es la primera temporada resumida, en dos horas, y añadiendo un nuevo sinigamio al que solo cuentan que las teorías dicen que puede ser Light. Y ahí no se sabe nada. Yo quiero pensar que es Light, mola pensar que sí lo es, pero no es nada canónico, no es nada cierto, no sabes si eso es verdad o no. Luego en la segunda Ova tenemos los sucesores de L, donde vemos un resumen de lo que queda de serie de la segunda temporada y algunas escenas eliminadas. Hasta aquí el anime. Las Ovas, que creo que no lo he explicado antes, son productos especiales directos a vídeo o directos bajo demanda, ¿vale? Online, para que me entendáis, ¿vale? Eso por un lado. Luego normalmente sí es verdad que en Occidente aquí muchas veces cogemos Ovas y las vendemos como si fuesen películas. Creo que el caso de Guardianes de la Noche es uno de esos casos, que cogemos un par de Ovas y las ponemos aquí como películas a buen platillo, ¿sabes? Pero bueno. Continuemos. Tenemos películas de The Unknown en acción real. Aquí tenemos telita. Por una parte está la película de Netflix, que adapta el manga, entre comillas, en mi opinión, de forma bastante nefasta. Aquí yo tengo una opinión muy concreta. Con el microtito, no tengo más que golpearlo. Aquí yo tengo una opinión muy concreta sobre las películas de The Unknown. Y es que las películas de The Unknown, para mi gusto, no son nada canónicas. Nada, pero podrían haberlos sido. Pero si cogen todos estos elementos, desde mi punto de vista, si cogen todos los elementos que nos han mostrado la película, y cogen que la actriz que hace de Misa sea la mala, sea la que tiene el comportamiento de Light, la que realmente se le va a la chota y es la persona inteligente, la que manipula, y la que finalmente se queda con la The Unknown, me hubiese parecido una película canónica. Porque estaban los elementos que hacían The Unknown buena, que es el juego mental, el que la The Unknown corrompe, y estaban ahí esos elementos, pero no se utilizaron correctamente, y por eso la película no es canónica y llega a ser nefasta. Yo sigo pensando que si hubiesen tenido ese giro, la película sí hubiese sido algo más canónico, aunque no fuera lo que los fans queríamos. Pero yo creo que hubiese sido aún muy chulo ver esa perspectiva y ese girito. Pero bueno. Luego tenemos las adaptaciones japonesas, que constan de cuatro películas y una miniserie. Esto es muy interesante. Tenemos la primera película, que adapta más de la primera... No, la primera temporada no adapta, adapta menos. La primera y la segunda película adaptan más o menos la primera temporada. Luego la tercera película, que es los últimos, porque en esta película hay un final alternativo. Spoilers. Hay un final alternativo en el que L sale vivo, mata a Light. O sea, en esta película Light, L gana, ¿vale? No Light. Entonces, ¿qué pasa? Que para ganar se tiene que hacer un jugado con la libreta en el que se condena a muerte en 23 días. Y esta película transcurre en esos últimos 23 días de L. Y es muy interesante, la verdad, porque vemos algo... La típica película de virus y demás, y ya está. Es interesante, cuanto menos si vemos también el origen de Neal. Luego tenemos The Adnode, el nuevo mundo, que es la continuación más canónica, por así decirlo, que hemos tenido The Adnode después de... Bueno, después de nada. Es la continuación más tocha que hemos tenido, aparte de los One Shot que hemos comentado anteriormente. Y esta película está predecedida por cinco capítulos de una serie, ¿vale? Pero bueno, las dos películas abarcan la primera temporada, cambiando el final a que es cuando me paro un segundo para hablar de los distintos finales, ¿vale? O sea que entramos en los spoilers gordos, cosas que yo ya he contado ahí. Deja de leer, tanto el manga como el anime tienen finales parecidos. En ambos, Ele muere, Nea y Melo entra en la acción, y finalmente Piyanakira. Ese es el concepto de la serie. En el anime se muestra como Misa intenta automatarse tras saber que Light está muerto. Y el manga deja a entender que todo lo que hizo Kira y que todo lo que hizo Kira un año después, sus súbditos hacen peregrinaje como si fuera un dios a rezarle. Y yo sospecho que la principal cabeza pensante de esta secta religiosa es Misa. No se ve claro, pero bueno, se nota. En las películas, totalmente diferente, como he dicho antes, en la primera temporada Light juega todas sus cartas y vence a Ele. En las películas, Ele tiene unas bajo la manga y utiliza una regla de Death Note, que es lo que comentaba antes, para vencer. Ele escribe su nombre en uno de los cuadernos para que Light no pueda matarlo. Así consigue hacerle una emboscada. Y Light, al igual que el final del manga, se volverá loco e intentará matar a Diesto y Sinistro. Al ver que intenta matar, le acaban disparando. Entonces llegamos a la tercera película de la saga. Esta no está doblada de español, al español ni licenciada. Lo cual es una pena. Y cuenta los últimos días de Ele antes de que el efecto de la libertad acabe con él. Esta historia se basa en una novela, una novela que yo tengo físicamente, que la he leído y que a mí la novela me parece un peñazo. Y la novela sí está licenciada en España y en general es una historia a contarlelo donde Ele tiene que cuidar que un mortal virus se propague. Tras esto tenemos una miniserie de tres capítulos, entonces son tres, no cinco, me he confundido, en que nos presenta a los personajes de la cuarta película, la tercera en España. Tras la miniserie tenemos la película donde el rey de los enigamis tiene la idea de lanzar seis cuadernos alrededor de todo el mundo. Podéis imaginar un poco la que es Elia. Hasta aquí las películas japonesas. Luego ya vamos con la serie de imagen real, un drama, ¿vale? Que se hizo adaptando el manga. Esta adaptación básicamente es igual que el manga, pero mucho más dramática y mucho más telenovelesco. Todo. Todo es muy telenovelesco. Todo. Diferencias. Ele cambia su apariencia y su postura y es extremadamente limpio y siempre toma zumo. Near es interpretado por una chica y el personaje de Melo en esta adaptación es un alter ego de Near. Este cambio último, el del personaje de Melo que sea un alter ego de Near, me parece uno de los mejores cambios que se nacen en la serie, porque Melo me parece uno de los personajes no menos importantes, pero siempre es verdad que se podría haber resumido en Near y haberlo enriquecido y empoderado mucho más a Near porque Near y Melo al final quedan como secundarios de L y en esta película, por lo menos Near, juegan mucho más cartas y me parece mejor. También hay un musical, el cual está aquí en el enlace, no lo voy a dar por si me salta el copy, pero bueno, hay un musical que lo podéis ver. Y sacaron varios libros. El primero, el que forma parte del canon de la serie que es The Ad Note, Another Note de Los Ángeles, una historia que cuenta con lo mencionado en el manga, en el caso en el que L y Naomi Misora trabajaron juntos, es un librazo. Es un libro muy, muy guapo. Yo os lo recomiendo muchísimo este libro, está tremendo. Y una adaptación que os dejo aquí, que yo no sé si esta adaptación, si seguirá funcionando el enlace o habrá caído. Yo creo que sí, ¿no? Hostia, una hora, tío. Eso está en español, ¿cómo está esto? La perecita, ¿eh? La perece a lo mejor un poco verla, pero bueno, ya está. El Eche in the World, que es la historia que tiene lugar 23 días después que le queda de la vida, que después es... a L, después de escribir en el Eche, se basa la tercera película y las novelas están escritas por M, por Melo, ¿vale? En general, la primera temporada se suele respetar en las adaptaciones, pero a partir de ahí salen ramas distintas y alternativas para cada gusto. Y esto es lo oficial. Quiero decir que en manga existen historias en las que Light nunca muere y demás. Pero este fanmate no tiene el beneplácito de los creadores. La película fan de la sesión de la BBG de los Ángeles tampoco. Pero me parece interesante aportarlo al hilo. Cualquier duda, le respondo con gusto y a comer manzanitas. Y este es el hilo que hice de Adnou. En general, creo que hay muchos productos de Adnou que son bastante interesantes. A mí, sinceramente, creo que se debería... La continuación que hicieron de la película me parece una muy buena continuación y que, de hecho, si se continuase con la serie o con el manga deberían partir de tomar de esa base. Y en general, de Adnou me parece uno de los mejores animes que a mí me flipa de Adnou. Me flipa. Me parece lo mejor. Entonces, dicho esto, ¿os ha gustado el hilo? ¿Sabíais toda esta información? ¿No lo sabíais? Pues bueno, pues ya lo sabéis. Yo soy Josepe Cruz. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Os leo abajo en los comentarios. Suscribiros, daros a like, por favor, y uniros al canal en el que hablamos de cosas que simplemente me flipan. Y The Adnou me flipa mucho. One Piece me flipa muchísimo, por eso hay vídeos de One Piece en este canal. Mi Pseomar me flipa muchísimo. Va a ficar a Vampiros también me flipa muchísimo. Aquí solamente vamos a hablar de cosas que me gustan. Y puedes unirte y encontrar conmigo cosas que me sigan gustando muchísimo. Perdón. Soy Josepe Cruz. Nos vemos en el siguiente vídeo y chao, chao. Pescao.